Asesinan a un hombre de un balazo en la cara y en el pecho. Guardia Nocturna La tarde de este sábado se registraron hechos de violencia en calles de la colonia Santa Cruz de las Huertas de Tonalá. Varios sujetos asesinaron de manera directa a un hombre que viajaba a bordo de su vehículo. Los reportes no se hicieron esperar donde referían varias detonaciones y una persona gravemente herida. A la llegada de servicios médicos en efecto encontraron a un hombre de aproximadamente 30 años de edad que yacía dentro de un vehículo. Tras su valoración descubrieron que presentaba un impacto de bala en el rostro y uno más en el pecho. Tras una revisión más exhaustiva se confirmó su deceso. Este evento ocurrió sobre el cruce de las calles Ramón Corona y Carrillo Puerto ante el asombro de varias personas que según mencionaron los causantes escaparon a bordo de un automóvil modelo Chevy color blanco. Policías municipales y agentes investigadores llegaron a la escena del crimen donde acordonaron para comenzar con las investigaciones bajo mando y conducción del Ministerio Público. No se informó si el hoyo exiso era vecino de la colonia antes mencionada y su cadáver fue trasladado hasta la morgue metropolitana donde se le practicará la autopsia que indica la ley en espera de que sea reconocido por algún familiar. Informó Quetzal Vargas Guardia Nocturna ¡Gracias! ¡Gracias!